El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno litiga en una corte de Florida, Estados Unidos, 700 millones de dólares y otros posibles activos del exsecretario de Seguridad, Género García Luna. Lo que vamos a procurar es recoger el dinero de 700 millones de dólares en Florida, expresó el presidente López Obrador. Dijo que los abogados del exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón plantearon que no tenían por qué México ir a litigar en Estados Unidos. Gracias.